6 de la mañana, 38 minutos de las elecciones de ayer, de los resultados electorales de ayer en Colombia hay un estruendoso ganador que es el profesor Mijail Krasnov Ricardo, este es el ruso que es el nuevo alcalde de Tunja un ruso que llegó a Colombia hace 15 años que se presentó como independiente, termina avalado por el partido de Roy Barreras la fuerza de la paz y termina siendo nuevo alcalde de Tunja, que es una historia maravillosa profesor Krasnov, buenos días hola, buenos días ¿cómo se pronuncia su nombre y su apellido? Mijail Krasnov Krasnov sí, señor profesor Krasnov, ¿hace cuánto llegó usted a Colombia? yo vine a casi 15 años, bueno, casi 16 en 2008 en el 2008, casi 16 años, ¿y por qué termina un ruso de 30 y pico años en ese momento, viniéndose a vivir a Tunja? pues, yo estaba estudiando en Alemania, en Berlín, en la Universidad Humboldt y vine por un intercambio estudiantil con la UPTC, es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja la pública de Boyaca como estudiante sí ¿y por qué a Tunja? ¿por qué? porque hay un intercambio, o sea, programa de intercambio entre Berlín y Tunja o sea, por parte de los acuerdos interuniversitarios entonces, pues, vine acá, pues, porque hubo esta posibilidad ¿usted decidió venir a Tunja? sí, claro, nadie me mandó a fuerza claro, yo vine acá voluntariamente con mucho gusto entenderá usted que no hay muchos rusos que vengan voluntariamente a Tunja profesor Krasno no son muchos, pero lo que pasa es que yo nací en Rusia vivía ya mi juventud, pero la vida adulta me la pasé en Alemania y estaba estudiando en Alemania entonces, yo represento tanto Rusia como Europa y Alemania en particular ¿y dónde aprendió a hablar español? ¿en Tunja o antes? no, pues, yo también soy licenciado en español o sea, en Alemania yo soy el que enseña español o, sí, pues pero hablaba, cuando llegó a Tunja, ¿hablaba ya español fluidamente? sí, también, pues, yo tenía buenas bases de gramática ya había leído literatura en español y todo sí, pues, lo que faltaba es la fluidez ok, ¿y aprendió en Tunja a decir su merced y todas esas cosas? claro, porque yo vine acá con el acento de español sí, porque mis profesores de español eran de Madrid y de Toledo sí, entonces, pues, yo estaba hablando así pero, pues, aquí, entonces, pues, como se me ha cambiado el acento por el acento cuniboyacense usted sabe que en Tunja, en Boyacá, en general, se habla gran español ese su merced es producto de la colonia del siglo XVII, XVIII de acuerdo así que, así que, inclusive, si usted busca de vuestra merced si usted busca raíces etimológicas así se va a encontrar con una maravillosa sorpresa, ¿no? sí sí profesor, profesor Krasnov, ¿usted es casado? no y en Tunja, ¿con quién vive? pues, yo vivo solo, realmente ok, ¿y por qué termina siendo usted licenciado en idiomas metido en la política? pues, mira, yo no soy solamente licenciado de idiomas pues, mi línea básica es economía tengo varios títulos, entonces, varias líneas de los estudios yo soy economista y sociólogo y tengo doctorado en sociología económica y demografía entonces, pues, por eso, pues, digo que es algo lógico que economista con doctorado, con maestría, con experiencia internacional pretende ser alcalde y lo gana, ¿sí? entonces, ¿por qué precisamente? pues, ¿cómo salió la decisión? porque llevando acá 15 años prácticamente es más bien como desde la posición ciudadana ¿sí? porque yo también soy ciudadano turjano entonces, pues, yo no he estado de acuerdo con la manera de hacer la política electoral y la cambiamos en este mismo momento, precisamente no, pues, he estado de acuerdo con la manera de ver la política como negocio y tampoco de la omnipresencia de la política y la política en todas las esferas de la vida de los tunjanos, pues, de los boyacenses y, pues, me imagino que también de los colombianos veo que tiene armado un buen discurso este fue el discurso que convenció a los tunjanos, ¿no? pues, no es el discurso armado es realmente el discurso natural pues, de pronto, a veces uno tiene talento de discursos pues, no sé ¿a usted lo había picado antes el bicho de la política? no, pues, lo que pasa es que yo no pues, venga, o sea, yo vengo de de otro país donde, digamos, pues, yo represento lo que le digo, no tanto Rusia sino el sistema de la sociedad europea donde la política no es tan importante digamos, pues, ¿por qué? porque hay otras oportunidades lo que pasa es que en Tunja políticos que, pues, todas las esferas de la vida están sobrepolitisadas por lo que no hay trabajo entonces, pues, la mayoría la mayoría de los puestos laborales salen del sector público por eso, digamos, la politiquería la política, pues, es tan omnipresente y penetrante, ¿sí? ¿Cuándo comenzó usted su carrera política? ¿Este es su primer ejercicio, alcalde? ¿O usted ya había tenido algún otro intento para llegar a algún cargo de elección popular o ya había estado en algún partido político? ¿Cómo es su historia? No, no, no pues, simplemente yo creo que por un lado es como madurez personal pues que ya a uno le a cierta edad ya le importa qué es lo que está pasando alrededor de uno pues, cómo funciona la sociedad qué es lo que uno puede cambiar con apoyándose en su propia experiencia de la educación y la visión sí, entonces, pues yo creo que llega el momento sí, pues a cada persona Alcalde y por otro lado Alcalde, perdóneme perdóneme, lo interrumpo una cosa está temblando en esa zona oriental de Colombia ¿Usted siente el temblor? Yo no siento el temblor ahorita Sí Me imagino que son los políticos corruptos temblando le valgo la respuesta me parece creativo perdóneme un segundo ya regreso con usted, Alcalde ¿Dónde es el temblor, Javier? Néstor, acaba hace un minuto de temblar fuertemente un remesón aquí en Bucaramanga se sintió con mucha fuerza en todo el área metropolitana de Bucaramanga todavía la red sismológica colombiana no ha dado a conocer el epicentro pero por la intensidad como se sintió es muy posiblemente que sea allí en el nudo sísmico de la mesa de los santos Néstor, fue un remesón bastante fuerte ya en algunos minutos le estaríamos dando datos sobre lo que precisamente tiene en este momento la red sismológica Me dice el alcalde que no se sintió en Tunja por lo menos no lo sintió ¿Usted vive en Tunja ¿en dónde, alcalde, Krasnod? Pues vivo en Tunja aquí cerca de la UPTC ¿Tiene casa en Tunja? No, no, no yo vivo en Arrienda ¿Viven en Arrienda? No me diga Sí, porque es normal pues mucha gente vive en Arrienda Dígame una cosa alcalde ¿Qué lo supongo yo que usted se enamoró de Tunja? Si usted se quedó a vivir en Tunja debe ser que se enamoró de Tunja ¿Cierto? Sí, me sentí muy a gusto desde el primer día pues a veces como hay algunas cosas que uno ya a esa altura ya no puede explicar concreto que me enamoró y yo siempre explico esto con una cierta como fatalismo o predestinación digamos pues yo digo que los caminos de Dios no se cuestionan se caminan Sí ¿Pero qué lo enamoró de Tunja? Alcalde Pues ven o sea digo que no hay un detalle particular simplemente como me sentí bien en este ambiente me sentí muy a gusto me sentí como si yo pues como como si yo debía hubiera debido estar acá entonces a veces yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez esto entonces que va a algún lugar y se siente bien se siente como cómodo se siente como conectado a nivel como que personal o Bueno eso es eso es lo que se llama eso es lo que se llama enamorarse ¿no? cuando uno se siente cómodo en algún sitio o con alguien Pues puede ser que sí de pronto pues de cierto como acoplaje hormonal o no sé qué acoplaje hormonal Pues mire yo no puedo responder a esa pregunta porque realmente pues como yo soy siempre sincero y no invento cosas entonces pues digo que yo no puedo decir que pues que detalladamente me enamoro esto 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 me enamoro el ambiente porque la ciudad es joven la ciudad es estudiantil pues el trato como lo tienen las personas entonces pues estas cosas como digamos yo creo que el conjunto de las cosas pequeñas que hacen lo grande Sí Profesor ¿Usted dónde tiene su familia? Yo tengo mi familia en Rusia ¿En Rusia? ¿En Moscú? No, no, no yo nací en una ciudad a mil kilómetros de Moscú ¿Que se llama cómo? Zarratov Zarratov ¿Zarratov? Sí, con R más pronunciar es que yo no sé pronunciar Zarratov Zarratov ¿Y qué le dice su familia ha venido a visitarlo a Tunja? ¿Qué le dicen sus familiares cuando usted les dice estoy viviendo en una zona bellísima en Tunja en Boyacá muy agrícola muy campesina todavía esa zona de Colombia ¿Qué le dicen a ustedes desde Zarratov? Pues al principio no entendí en esto porque digamos cuando uno va de la periferia al centro digamos pues eso está bastante claro digamos cuando yo me fui de Zarratov a vivir a Berlín al centro de Europa y a Alemania esos digamos son procesos explicables pero cuando yo prácticamente cambié la vida en Alemania por vivir acá en Tunja digamos pues no me entendían entonces pues no ni como así pero ya saben pues ya llevo 15 años acá entonces pues es algo normal o digamos pues como algo explicable para mis padres pues ya lo aceptaron por decirlo así ¿Usted cree que ya se quedó a vivir en Tunja para siempre? Sí, claro pues hace rato acá cayó la decisión si pues soy ciudadano colombiano ciudadano tunjano y pues aquí está mi ciudad y yo no me voy de acá Vuelvo a su historia política alcalde ¿Cómo llega usted a conocer a Roy Barreras? ¿O cómo llega al partido político que lo lleva la alcaldía de Tunja a la fuerza de la paz? Pues mire lo que pasa es que yo empecé por firmas y las recogí pero pues no tuve para pagar la póliza ¿Cuántas firmas recogieron? pues me pidieron 27.000 firmas alrededor de 27.000 con 26.640 o algo así yo recogí más de 33 bueno pues porque uno tiene que recoger más por margen de error y todo eso pues así entonces pero no tuvo plata para pagar la póliza para Tunja piden 43 millones para inscribir el partido independiente entonces yo estaba buscando un partido que no fuera muy desgastado políticamente que fuera nuevo y sobre todo pues como para pedir el aval no tener que negociar digamos pues como pues no hacer negocios burocráticos ni negocios con conciencia ¿sí? pues para llegar libre sin obligaciones entonces pues así me conecté con el partido la fuerza de la paz ¿y a usted le parece que Roy Barreras es independiente y que no tiene compromisos? no, 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 no aquí no se trata de Roy Barreras se trata pues de mi posición en Tunja ¿sí? entonces una cosa es digamos pues la historia la posición digamos la percepción de Roy Barreras a nivel nacional y otra cosa es que es mi aval es que me llama la atención que usted me dice busqué alcalde usted me dice busqué el apoyo de un partido que no fuera politiquero y entonces busqué a Roy Barreras aló perdón ¿cómo así? no entiendo sí que Roy Roy Barreras ¿no le parece politiquero a usted? pues yo me abstengo a sacar algunas declaraciones sobre todo pues como que esas preguntas que hacen así como de blanco y negro ¿sí? o es esto o es otro ¿sí? entonces pues digamos en cuestión de la politiquería porque la politiquería la palabra no se puede definir ni por la RAE ni de la manera científica es más o menos la percepción de cada un ciudadano por eso se llama politiquería ¿sí? entonces pues es bastante como una palabra que no es definible ¿sí? entonces si para usted es entonces pues que tiene el derecho de tener esa opinión ¿sí? entonces pues a mí me importa digamos separar la percepción de Roy Barreras que tiene Roy a nivel nacional y la percepción mía en Tunja y pues claro que hubo ciertas críticas claro que pues salían la gente digamos a preguntar esas cosas pero yo creo que la respuesta de los Tunjanos estaba más que clara porque el Tunjano sabe definir mi posición como un candidato independiente realmente porque una cosa es que ser independiente legalmente o sea pues inscribir su propio partido pero tener un montón de compromisos con las clases políticas y otra cosa es que sí y listo legalmente yo no soy independiente pero yo soy independiente de facto lo que es mucho más importante yo no le debo favores políticos yo no tengo cuantas políticas acá en la alcaldía ¿sí? eso es la independencia real de eso de eso le quería preguntar de eso le quería usted fue elegido alcalde con el apoyo del petrismo en Boyacá no 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 yo fui elegido con el apoyo muy amplio y sobre todo pues eso es lo que era muy interesante que pues que nosotros estamos analizando la votación por mesas ¿sí? entonces pues tanto en el norte de Tunja en los sectores sectores de estrato 5 como en el sur y en las meredas de sectores rurales el estrato 1 y 2 nosotros pues en casi en todas las meredas ganamos casi en todos o sea pues como sin casi sin excepción entonces por eso yo puedo decir que pues yo tuve la aceptación amplia en todos los círculos pues digamos económicos y los círculos políticos acá no se trata del petrismo en Tunja me imagino que pues que el petrismo en Tunja me apoyó pero también me imagino que la derecha también me apoyó ¿su candidatura fue apoyada por Rodrigo Rojas? sí Rodrigo Rojas era el candidato que es un político tradicional de Boyacá ¿era candidato vinculado con el petrismo en Boyacá? no, no, no Rodrigo Rojas no era el candidato del petrismo sí el candidato del petrismo era otro sí entonces Rodrigo Rojas ¿cómo nosotros llegamos a esta alianza? sí pues que el partido la fuerza de la paz que me avaló para la alcaldía co-avaló a Rodrigo Rojas que es como tal liberal pero ya era co-aval sí alcalde Kravnov quisiera entender un poquito su resultado allí en Tunja porque estoy mirando y usted le ganó cerca le sacó 10.000 votos de ventaja a John Carrero que era la ficha del partido verde la ficha de Amaya unos 15.000 votos de ventaja a Vicente Aníbal Ojeda que era el candidato del partido conservador así del partido nuevo liberalismo y el partido liberal ¿cómo logra usted derrotar allí a todas esas maquinarias a todos esos partidos liberales sin recibir el apoyo tradicionales sin recibir el apoyo de un partido tradicional como usted lo dice o de la politiquería? lo que pasa es que la gente está cansada de la politiquería y de los políticos de siempre entonces pues tanto el verde como el tradicional conservador lo que su merced dice entonces pues tienen vínculos prácticamente pues todas las clases que tenían desde hace décadas y la gente digamos pues como últimamente la tendencia era pues que siempre pues no es mi percepción sino lo que dice la gente pues que que un alcalde tras otro puede ser de mal en peor entonces pues la gente está cansada y yo soy candidato independiente y que a toda la gente le convenció porque la gente pues precisamente pues vio unas nuevas perspectivas que soy persona académica que no soy político y entonces pues así fue la votación ok escuchan ustedes a Mijail Krasnov nuevo alcalde de Tunja el ruso ¿a usted le molesta que lo identifiquen al alcalde como el ruso? no 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 ya pues al principio como que he estado como raro pero ahorita ya como una se acostumbra pues me dicen es más el profe entonces el ruso es más mediático es el profe lo que me dice la gente ¿le dicen cómo? el profe profesor profe yo llevo 15 años de profesor y 10 meses de político entonces por eso para la gente el imaginario colectivo yo soy el profe el profe el profe ¿qué restaurante ruso hay en Tunja profe? no hay ninguno pero de nombre sí me hablan del asadero el moscovita en la salida a Paipa no pero el moscovita es por el moscovita sí 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 pero yo nunca 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 sabía de por qué o sea de hecho pues yo sí lo conozco hasta hace unos años pues me invitaron pero voy a hablar con el dueño de por qué se llama así porque es chistoso sí hay restaurante moscovita sí que es una parrilla ¿no? es un asadero sí sí claro pero moscovita me da la impresión de que es un asadero no porque sirvan carne rusa no creo alcalde un gusto saludarlo conocerlo gracias y felicitaciones le deseo mucha suerte muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz día gracias feliz día para usted a usted Tunja le debe parecer caliente ¿no? no 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 porque en Rusia también tenemos estaciones eso no es que no no pues no claro Tunja tiene un clima agradable el verano el verano en Moscú es como un día normal en Tunja no no el verano en Moscú es como un día normal en el llano bueno alcalde un saludo y gracias por acompañarnos esto muchas gracias señor el verano